Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar una receta muy rica y deliciosa para comer. Esta receta es nueva en el canal, ya que nunca la hemos hecho. Espero que os guste esta receta. A mí me gusta mucho. Además de todo, esta receta es de salchichas. Bueno, vamos a empezar. Necesitamos en una sartén, como veis, aquí he puesto unas salchichas y una cuchara grande de aceite. 500 gramos de salchichas. Y luego las tapamos. Y de vez en cuando tenemos que darles la vuelta. Mmm, huele muy bien. Y como os he dicho, vamos a mezclar. Las tapamos. Como veis, nuestras salchichas ya están listas. Me han llevado 10 minutos para cocinarse. Luego, en una sartén o en un tajín, aunque si lo hacéis en un tajín será mucho mejor, tengo aquí una cebolla y un diente de ajo y vamos a añadirles también un poquito de aceite. Y vamos a freír la cebolla con el ajo. Como veis, la cebolla ya está lista. ¿Veis? Luego vamos a añadir 4 tomates rallados, una cuchara grande de perejil y un cuadradito de pimentón. También vamos a añadir una cuarta de cuchara de cúrcuma, una cuarta de jengibre, una cuarta de pimienta y una cuarta de sal. Y vamos a volver a mezclar. Hasta que se integre todo. Luego la tapamos y la dejamos hasta que se cocine nuestra salsa. Mientras que la salsa se está cocinando, vamos a partir nuestras salchichas. Como veis, nuestra salsa ya está hecha. ¿Veis? Y ahora le vamos a añadir nuestras salchichas. Aunque no hace falta añadirle también la grasa que venía. Esto tiene muy buena pinta. Ahora mezclamos nuestras salchichas con la salsa, para que las salchichas absorban el sabor de la salsa. Y luego por arriba pondremos un par de huevos. ¿Veis? Yo en mi caso he puesto cuatro huevos. Como veis, ya está todo hecho. Así que por último vamos a tapar nuestra sartén y vamos a dejar que el huevo se cocine. Cuando mi madre hace carne o algo de salchichas, pues necesitamos algo de verdura en nuestra mesa. Mi madre aquí ha preparado calabacín. Dale un like. Esta receta ya la tenemos en el canal. Se llama el Grams Sirmla. Si queréis la receta, os la voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Bueno chicos, nuestra comida ya está lista. Es muy fácil de hacer y muy rápida. Espero que os haya gustado esta receta. Dadle un like. Compartidlo con todos vuestros amigos para que la hagan. Y darle a la campanita. Adiós. Espero que os guste. Adiós. Adiós.